Señor, déjame llorar en tus brazos Déjame contar mis penas Déjame contar mis problemas Dios mío, déjame contar mis penas Dios mío, déjame contar mis problemas Y cuántas veces he llorado Y cuántas veces he sufrido Dios mío, déjame contar mis penas Dios mío, déjame contar mis problemas Y cuántas veces he llorado Y cuántas veces he sufrido Mis amigos, todos me dejaron Mis familias, se alejaron de mí Y cuánto más necesitaban Y cuánto más necesitaban Mis amigos, todos me dejaron Mis familias, se alejaron de mí Y cuánto más necesitaban Y cuántas necesitaban Señor, déjame contar mis problemas Señor, déjame contar mis penas Solo tú sabes El dolor que tengo El dolor que tengo dentro de mí Dios mío, déjame contar mis penas Dios mío, déjame contar mis penas Dios mío, déjame contar mis problemas Y cuántas veces he sufrido Y cuántas veces he llorado Y cuántas veces he sufrido Mis amigos, todos me dejaron Mis familias, todos me dejaron Y cuántas veces he sufrido Mis familias, todos me dejaron Mis familias, todos me dejaron Mis familias, todos me dejaron Y cuanto más necesitaba, y cuanto más necesitaba.